La mañana de este miércoles 30 de octubre, la Fiscalía General de la República cumplió una orden de aprehensión contra el exfuncionario federal periodista Juan Carlos Lastiri por su presunta participación en el fraude cometido por su amiga personal y exjefa política Rosario Robles, conocido como la estafa maestra. El subsecretario de la exsecretaría de Desarrollo Social, Cedesol, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedato, fue detenido alrededor de las 7 de la mañana en el municipio de Zacatlán, al momento en que se dalió a correr en compañía de otras 5 personas. El operativo de la Fiscalía General de la República incluyó cuatro camionetas, entre ellas dos tipos suburban, una Jeep Cherokee y una Equinox en el acceso norte del municipio. Las versiones iniciales temían sobre un secuestro debido a que los agentes no se identificaron, encañonaron a sus acompañantes y les retiraron teléfonos celulares. Después salieron camino a Huazotepec para tomar rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, fue alrededor de las 9 de la mañana cuando familiares cercanos confirmaron que ingresó a Recusorio Oriente debido a una orden de aprehensión que fue solicitada por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo juez que lleva la causa en contra de Rosario Robles por el caso de desviación de fondos mientras era titular de la Sedatu y la Cedesol. Hasta el momento, se sabe que al exfuncionario federal le fueron fincados los delitos de delincuencia organizada y peculado. Cabe mencionar que Rosario Robles fue jefa de la STIRI en ambas dependencias durante la administración de Enrique Peña Nieto. Además, trascendió que otros dos funcionarios cercanos a Rosario Robles pueden ser detenidos pues el juez ya giró estas órdenes de aprehensión.